En el marco de esos 20 años de carrera he grabado un disco que se llama Aria Siempre donde canto viejas canciones, no tan viejas canciones como esta Te vas a la tierra definitiva sin mí perdonarás que no te vayas a despedir la noche corta como un cristal roto y tú estarás tan triste como hermosa tu luz quemo mis naves cargadas de incertidumbre y el corazón que sobre tu mesa yo puse para cenar la noche en que nos dispusimos a saltar de la mano al precipicio y yo procuraré sonreír más a menudo y acostarme una hora prudente tú me enseñaste que fuera siempre me está esperando una nueva mañana como aquella nuestra radiante y soleada como aquella nuestra radiante y soleada te vas a la ciudad definitiva y en Madrid quedamos huérfanos y enfermos te vas a reír pero pregunto cada noche a los fantasmas que habitan mis bares cuando vuelves a casa los días calentos como el pobre de un árbol cubriendo todo mi jardín de desencanto un sucedaño de la vida será el fin y el tiempo que hay de recorrer sin ti y tú procurarás cumplir con lo que has prometido ser fuerte y devorar la manzana has de pensar cada nueva mañana que un tipo a menudo piensa en ti y sonríe y aunque quizá no sean sus días más felices y yo procuraré con suspirar tan a menudo y acostarme una hora prudente yo sé que afuera inevitablemente me está esperando una nueva mañana lo prometiste radiante y soleada y yo procuraré mantener la luz encendida por si se te ocurre volver de repente a lograr a este recuerdo incandescente el camino de vuelta aquel que trazaron antes viejos fugitivos nuevos amantes viejos fugitivos nuevos amantes te vas a la ciudad definitiva sin mí a la ciudad definitiva sin mí ¡Gracias! Gracias.